Música Bendiciones mi gente de Youtube En el video del día de hoy te muestro Como decorar una ventana navideña Espero te guste y te sirva de inspiración Para decorar la tuya Aquí te dejo con el paso a paso Música 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 Te recuerdo que me puedes seguir por mis redes sociales Tanto en Facebook como en Instagram Como Dominican DIY Por allá los espero Música 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 Recuerda suscribirte Regalarme un me gusta Dejarme un hermoso comentario Compartir con todos tus seres queridos Y en todas tus redes sociales Música 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 Déjame en los comentarios si te ha gustado esta decoración navideña Y si te animarías a realizarla para decorar tu hogar en estas navidades Música 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 Gracias por ver el video.